Desde la oficina de la Dirección de Desarrollo Local y Producción le ofrecemos a todos los productores el asesoramiento, qué cosas deben tener en cuenta, porque esta vez no es como otras veces que antes uno sacaba fotocopia y se enviaba todo en papel, ahora todo es online y bueno, quizás hay muchos productores que por ahí no entienden o no saben cómo, nosotros desde acá le damos el asesoramiento, inclusive lo hacemos y también como municipio damos el aval, porque esta vez hay tres tipos de formularios, uno que es el ganadero que contempla ganadería, tambo y apicultura y el otro es solamente agricultura y el tercer formulario es agricultura familiar, entonces no saben si hacer uno o el otro o ambos, entonces todas esas dudas se las evacuamos, los asesoramos y la verdad que... ¿Viene la gente de manera? ¿Está viniendo? Al principio no, porque no sabían cómo hacer, qué hacer y ahora que van conociendo esta mecánica que le estamos ofreciendo todos los días aparecen mucho más, si bien son llamadas o por teléfono o vienen directamente acá y traen toda la documentación y nosotros desde la oficina le hacemos el formulario para el pedido de la declaración de emergencia y o desastre agropecuario. Tienen que tener en cuenta los productores que la emergencia agropecuaria tiene que superar el 50% del daño del cultivo, ya sea de maíz en este caso como de los forrajes, hasta el 80% es emergencia agropecuaria. Cuando supera el 80% del daño por esta sequía, el certificado se emite como desastre agropecuario. Esas cosas las tiene que tener en cuenta el productor y bueno, todos los formularios y todas las cosas tráiganlo, nosotros les vamos a asesorar porque tiene un vencimiento esto y es porque el 17 de febrero hacen un corte en el que se suman y se registran todas las partidas inmobiliarias que se han presentado para trasladarla a ATER y ATER depende de qué certificado le corresponde al productor, tanto emergencia o desastre van a emitir luego la factura, digamos, el impuesto inmobiliario de acuerdo a la presentación. Por eso se hace un corte, es todo hasta el 17 de febrero, ya he consultado y no va a haber prórroga. Por eso, tengan en cuenta eso y son unos minutos de subir todo online y tener el certificado. Así que, si bien los beneficios no son los que realmente el productor necesita hoy por hoy, pero es bueno también tenerlo y sumarse porque hace que de una vez que uno tenga realmente el certificado de emergencia y o desastre agropecuario, uno se lo envía al contador de cada uno y el contador sabe cuál es el trámite para presentarlo ante la AFIP y evitar una serie de ayudas que el contador ya le va a explicar a cada uno. ¿Cómo así también? Bueno, hay eximisión de impuestos, depende si son desastre agropecuario o difieren el pago del impuesto para el año que viene. Aquí estamos en la sala de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas, y bueno, ahí los estamos esperando para poder brindarle y darle la capacitación y darle la gestión y la ayuda que necesitan los productores.